Hola, aquí estoy saludándolos con este precioso vestido. Es para niña entre 3 y 4 años. Está con mangas. Puede tejerla con las mangas o sin las mangas, como le guste tejerlo. Aquí tiene estos botones, son 4 botones. El cuello está tejido con 3 vueltas. Tiene estos detallitos aquí para que le pueda aplicar un listón. La falda está tejida con 3 líneas de flores. Son 8 flores cada línea. La flor está tejida con 6 lazos. Estos son los 6 lazos que lleva cada flor. La primer flor que les muestro es para tejer estas 2 líneas de flores. Enseguida, terminando estas 2 líneas, les muestro cómo tejer esta flor. Esta flor es igual que estas de abajo. Nada más que la necesitamos con 5 lazos. Porque de aquí va a depender la blusa. Entonces la necesitamos más pequeña la flor. La flor de estas 2 líneas se tejen con 2 lazadas los puntos altos. Si la flor se le hace muy grande, la puede tejer el punto alto con 1 lazada. Estas 2 líneas para que se haga más pequeña la flor. Y usted le acomoda la cantidad de flores en cada línea según lo ancho o el tamaño que lo vaya a tejer. Lleva la misma cantidad cada línea de flores, no cambia. La blusa está tejida con 2 hebras para que arme un poquito más el tejido. Y las flores están con una hebra. Este vestido me lo están pidiendo para saber cómo tejer la falda. Yo le agregué esta forma de la blusa. Si lo van a querer para bebé, no le tejan tantas vueltas aquí. Con 2 vueltas tiene para empezar la manga. Y también le pueden poner otra forma en la blusa o el corpiño, como le llame. Redondo lo puede hacer el corpiño que venga y tome la falda si es para bebé. Y si sabe tejerlo de otra forma la blusa, la opción ahí la tiene. Ahí tiene la parte de atrás del vestido. Ahí está la parte de abajo de la falda. Ahí tiene pulgadas y centímetros lo ancho de la blusa que son 10 pulgadas, 25 y medio centímetros. La blusa mide del hombro a la cintura, 7 pulgadas y medio, que son 19 centímetros. La falda mide 15 pulgadas, que son 38 centímetros, la falda solamente. Ahí la tiene, la medida. Ok, voy a usar este hilo, es hilo cristal. Aquí lo tiene, este es el color, es un color muy bonito, color turquesa. Se ve celeste en el video. El gancho que voy a usar es el 2.5 milímetros. Lo voy a tejer con una hebra solamente. Ok, les voy a indicar cómo vamos a tejer el motivo. Para la falda del vestido. El primer motivo como este, lo vamos a tejer así, tal y como les voy a mostrar. Cuando ya vaya a hacer el segundo y todos los demás no les, no le teja la última vuelta. Porque con la última vuelta se van a ir uniendo según cómo va a ir diseñando la falda. Solamente llega hasta la vuelta 6 y ya en la 7 va a unir los motivos. Ok, tengo tejido 10 cadenas. Deslizo el punto en la primera cadena para formar el círculo del motivo. Ahí está el punto deslizado. Vamos a llevar la punta en la primera vuelta. El motivo se teje con 7 vueltas. Voy a tejer una cadena y 18 medios puntos en la primera vuelta. Aquí tengo los 18 medios puntos y voy a deslizarlo en la primera cadena que tejimos. Voy a tejer la segunda vuelta con 4 cadenas para el primer punto alto. De 2 lazadas vamos a tejer los puntos altos hasta la vuelta 6. Van a ser todos los puntos de 2 lazadas. 1 en cada espacio para tener 3. No vamos a pasar espacio en la siguiente cadena. El punto alto de 2 lazadas. 1 en cada espacio. Vamos a tejer otro grupo de 3. Ahí van a estar los 3 puntos altos. Tejemos las 3 cadenas y así vamos a repetir para tener un total de 6 grupos en la segunda vuelta. Ahí cerré la vuelta número 2 con un punto deslizado en la cadena número 4. Vamos a tejer la número 3. Una cadena y un medio punto en el mismo espacio. 5 cadenas. Pasamos un espacio y en el siguiente. El último punto alto. Un medio punto. Y 5 medios puntos en el espacio de cadena. 5. Un medio punto en el punto alto. Y así vamos a repetir. La vuelta 3. 5 medios puntos en el espacio de cadena con 2 medios puntos separados de 5 cadenas. Ahí está la vuelta 3. Ahí está la vuelta 3. Voy a cerrar la vuelta número 3. Tengo los últimos 5 medios puntos. Tenemos el primer medio punto de la vuelta. deslizando. Deslizando el punto. Y vamos a empezar la vuelta número 4. Deslizando. Deslizando. Puntos. 1. El siguiente. Ahí están los 2 puntos deslizados. Vamos a empezar 5 cadenas para el primer punto alto. 1 punto alto. 1 punto alto en el espacio de cadena. 1 cadena. 1 punto alto. 1 cadena. 1 punto alto. Vamos a tejer 4. ahí tengo 4 puntos altos y la cadena de separación que tenemos aquí son 5, 3 cadenas y vamos a continuar con los 5 puntos altos separados de una cadena. Ahí está, vamos a continuar con 3 cadenas y vamos a repetir lo mismo en cada espacio de cadena. Tejemos el grupo de 5 puntos altos. La vuelta 4. Aquí tengo las últimas 3 cadenas. Vamos a deslizar el punto en la cadena número 4 para dejar una cadena de separación. Ahí cerramos la vuelta número 4. Vamos a tejer la número 5. 4 cadenas. Para el punto alto. Un punto alto por debajo de la cadena. Un punto alto arriba del punto alto. Un punto alto por debajo de la cadena. Ahí tenemos 4 puntos altos. 3 cadenas. Pasamos el punto alto del medio en el siguiente espacio. Un punto alto. Vamos a tejer los 4 puntos altos. Como el grupo anterior. El último en el punto alto. Ahí tenemos el grupo. Aquí vamos a tejer 5 cadenas. y vamos a continuar. Con el grupo de 4 puntos altos. Como empezamos la vuelta. 3 cadenas de separación. Y así terminamos. Este grupo siguiente. Pasamos el punto alto. Aquí vamos a completar el grupo de 4. ya está terminado este espacio así vamos a terminar la vuelta 5 aquí cerré la vuelta número 5 un punto deslizado en la cadena número 4 vamos a empezar la número 6 una cadena medio punto en el mismo espacio medio punto en el siguiente espacio vamos a tejer 4 tengo 2 3 4 9 cadenas medio punto en el punto alto ahí se formó un lazo de 9 cadenas vamos a continuar con 3 medios puntos para tener un total de 4 en este espacio de cadenas vamos a tejer 7 medios puntos 4 medios puntos 1 en cada espacio 1 1 2 3 y 4 las 9 cadenas medio punto en el punto alto 4 medios puntos en total y así vamos a tejer la vuelta 6 y así vamos a repetir los 7 medios puntos en cada espacio de cadena y el asito de 9 de 9 cadenas es la vuelta 6 voy a cerrar la vuelta 6 después de los 7 medios puntos deslizó la vuelta 7 y vamos a tejer la última vuelta 7 1 cadena medio punto en el mismo espacio y vamos a tejer la última vuelta 6 puntos altos van a ser 7 puntos altos yo estoy tejiendo en esta forma el punto alto de una lazada es un punto afuera del gancho 2 y 2 usted déjalo como le guste aquí tengo 3 7 5 cadenas medio punto en la primera cadena medio punto de nuevo 7 puntos altos aquí tengo los 7 puntos altos medio punto en el último medio punto que tenemos del punto alto vamos a tejer una cadena después de haber tejido el lazo de puntos altos y el medio punto una cadena pasamos vamos a hacer un punto alto pasando 1 2 3 medios puntos en el número 4 vamos a tejer el punto alto vamos a hacer un pico de 3 cadenas medio punto en la primera cadena y una cadena de nuevo en el mismo espacio un punto alto un pico de 3 cadenas un pico de 3 cadenas medio punto una cadena de nuevo un punto alto vamos a tejer un pico de 4 puntos altos un pico de 3 cadenas y una cadena de nuevo un punto alto este es el último tejemos 1 2 3 para hacer un pico en la primera cadena vamos a tejer el medio punto para cerrarlo y una cadena ahí queda un pico después de los 4 puntos altos queda como algo deforme pero ahorita se van a ubicar en este espacio en el medio punto del punto alto medio punto aquí no tejemos ya cadena vamos a tejer el mismo espacio de puntos altos 7 puntos altos vamos a repetir 6 grupos que tenemos de las citos en la vuelta anterior tenemos 6 las citos son los mismos que vamos a tejer con los 14 puntos altos y terminamos y terminamos el motivo para el vestido ok ahí está terminado voy a deslizar el punto después del pico de 3 cadenas y una cadena separada aquí deslizamos el punto en el primer medio punto de la vuelta es un círculo que es como una flor grande ahí lo tiene ya listo tiene 9 lazos ok les voy a indicar cómo vamos a ir uniendo las flores esta es la unión que tenemos ahí están son dos lazos con dos lazos y aquí tenemos dos picos de tres cadenas y dos picos a este lado igual acá dos picos en un lado y dos picos en el siguiente lado y lo estoy uniendo el punto alto con el punto alto no estoy tomando en cuenta ningún lacito ningún pico porque si no queda mucho muy suelto esto y así con el punto alto junta más ahí está se van a tomar dos y dos lazos les voy a indicar para la persona que no tiene mucha práctica para esto les voy a explicar que tenemos que dejar dos lazos aquí empecé la orilla la última vuelta la número 7 y dejo uno dos lazos sin terminar porque son los que voy a unir aquí sin terminar ahorita les digo cómo lo vamos a terminar aquí en este espacio cuando venga a unir la flor en este espacio voy a dejar uno un lazo 1 2 3 y 4 4 lazos sin terminar porque los voy a terminar cuando una esto este abaniquito también se va a ir tomando aquí van a entrar los dos este mismo este mismo cuenta con este y este mismo cuenta con este como dos vamos a empezar a unir este yo les explico cómo vamos a cuánta cantidad se van a unir para la falda primero es cómo vamos a unirlo aquí tengo los 7 puntos altos voy a tejer las dos cadenas porque recuerda que son cinco cadenas el pico dos cadenas entro por debajo de la cadena deslizó el punto dos cadenas y medio punto en la primera cadena la primera cadena de las dos que tejimos ahí está terminado el pico vamos a continuar con los siete puntos altos para terminar el el lazo que tenemos aquí aquí tengo los siete puntos altos no me tomo el trabajo de acomodar esto porque sólo se va a acomodar lo único que hago es el medio punto la cadena paso uno dos tres en el número cuatro hago el punto alto tres cadenas vamos a hacer el pico una cadena y vamos a continuar con el punto alto tres cadenas vamos a formar el pico una cadena y el punto alto ya cuando tenemos dos picos a este lado aquí ya nos corresponde en este punto alto unirlo con el motivo que tenemos uniendo lo paso uno dos piquitos en este punto alto vamos a tomarlo de la cadena del punto alto un punto deslizado y solamente unimos el punto alto con punto alto no tenemos nada más que terminar vamos a continuar con el pico tres cadenas en la primera cadena de las tres vamos a hacer el punto el medio punto para formar el pico tengo que tomar la cadena con dos las citos ahí está el medio punto y una cadena no regresamos en el mismo espacio vamos a tejer el medio el punto alto uno dos tres cadenas para el pico y una cadena y ahí terminamos los dos picos de este lado y los dos picos de este lado con cuatro puntos altos aquí lo único que nos falta es el medio punto arriba del punto alto y vamos a continuar a tejer lo mismo que tejimos en el lazo de puntos altos vamos a tejerlo aquí los siete puntos altos las dos cadenas aquí tengo las dos cadenas después de los siete puntos altos tomo el lazo del motivo que estamos uniendo punto deslizó el punto dos cadenas y medio punto en la primera cadena y me regreso a tejer los siete puntos altos ahí están los siete puntos altos un medio punto en el medio punto del punto alto y vamos a tejer la cadena y comenzamos con uno dos tres vamos a hacer el abanico de picos ok aquí está ya el último abanico deslizó el punto en el primer medio punto y así terminamos y así terminamos ahí está terminado ya corte el hilo ya quedó unido en esta forma voy a ir tomando de dos en dos cada cada motivo ok aquí tengo la línea de la falda y esta es la orilla de abajo van a ser ocho flores aquí ya nada más me falta una para formar el círculo de la falda aquí voy en la segunda línea aquí están dos dos lazos dos lazos y estos dos mismos lazos aquí están así se va a ir uniendo esta la empecé en este espacio la orilla y dejé uno dos tres cuatro lazos sin tejer para unir estos cuatro y ya terminó aquí en este espacio ok aquí tengo la línea de abajo de la falda ya la cerré con esta si se fija son tres puntos que cierran estos tres en esta parte son estos tres que tengo aquí para cerrar ok aquí estoy terminando la segunda línea tenemos las mismas flores la misma cantidad en cada línea aquí son dos cuatro seis y ocho en la parte de abajo aquí tengo tres cuatro cinco seis siete y esta que voy a unir para cerrar la segunda línea esta es la que vamos a unir la primera línea eran solamente dos juntando aquí tenemos este espacio esta es la línea de abajo de la falda esta es la segunda línea aquí tejí un lazo aquí empecé la última vuelta tengo un lazo estoy en el segundo lazo lazo lo voy a unir a este aquí tenemos uno dos tres cuatro lazos y el último cinco cinco lazos dejé sin tejer uno dos tres cuatro cuatro y este que estoy haciendo son cinco para venir a cerrar la vuelta en este en este medio punto que empecé la vuelta voy a tejer tres líneas esta ya les expliqué cómo la voy a terminar la segunda línea y me va a quedar la orilla de arriba va a quedar con un lazo sin tejer la orilla de arriba igual vamos a tener en la línea de abajo un lazo sin tomar suelto ya les mencioné que voy a hacer la falda con tres líneas usted puede tejer aquí abajo más líneas las líneas que usted necesite le va a agregar según el grueso del estambre o hilo lo largo que lo necesite también y lo ancho siempre va a tener la misma cantidad de flores en en cada línea ok ahí ya está explicado lo largo que lo necesite ya está ahí claro eso voy a terminar esta este espacio para cerrar la segunda línea y vamos a continuar con la tercera línea donde vamos a empezar la blusa de la tercera línea este es el motivo que se va a tejer enseguida es de cinco lazos porque de esta línea vamos a tejer la blusa por eso lo necesitamos de cinco lazos enseguida les muestro se va a tejer la flor las mismas vueltas la única diferencia vamos a empezarla con seis cadenas porque como lleva cinco lazos es más pequeña la flor aquí tengo tres cuatro cinco seis cadenas deslizo el punto para formar el centro y voy a tejer quince lazos y voy a tejer quince medios puntos quince medios puntos la vuelta número dos voy a tejer las tres cadenas y el punto alto lo voy a tejer en esta vuelta nada más en la número dos voy a tejer voy a tejerlo con dos lazadas y dos lazadas fuera del gancho dos cadenas de separación y vamos a continuar con el grupo de tres puntos altos sin pasar espacio de medio punto en cada punto se está tejiendo no estamos pasando ningún punto para estar tejiendo esta vuelta la número dos dos cadenas de separación y en cada espacio dos cadenas y ahí está terminada la vuelta la primera la número dos con cinco grupos de puntos altos uno, dos, tres, cuatro, cinco que son los mismos que se van a tejer en las siguientes vueltas la vuelta número tres una cadena medio punto en el mismo espacio cuatro cadenas medio punto en el último punto alto tres cadenas perdón tres medios puntos en el espacio de cadena medio punto en el punto alto cuatro cadenas uno en el punto alto tres en el espacio de cadena uno en el punto alto cuatro cadenas medio punto en el punto alto tres en el espacio de cadena uno en el punto alto cuatro cadenas medio punto en el punto alto tres medios puntos terminamos la vuelta tres punto deslizado uno dos cadenas uno y empezamos la vuelta número cuatro tejemos 2 3 4 cadenas el punto alto que vamos a tejer en todas las vueltas va a ser de una lazada usted déjalo como le guste tejerlo yo nada más le doy la forma de cómo lo estoy tejiendo aquí lo hice de dos lazadas y dos lazadas porque necesitábamos la vuelta más corta para que se extienda esta vuelta aquí lo voy a tejer un punto fuera del gancho y dos y dos una cadena de separación y tejemos tres puntos más todo es lo mismo nada más que en la forma de de tejer los puntos las cantidades van a variar es todo ahí está los cinco puntos altos tejemos tres cadenas de separación y vamos a tejer los cinco puntos altos no es de dos lazadas lo estoy tejiendo de una lazada así vamos a tejer los cinco grupos de cinco puntos altos en la vuelta 4 vamos a tejer la vuelta 5 cadenas para el punto alto un punto alto es igual que la flor de 6 pétalos de 6 lazitos aquí tejo el punto alto es el grupo de 4 ahí está voy a tejer las tres cadenas lo mismo pasó el punto alto aquí tengo los cuatro puntos altos uno en cada espacio 5 cadenas y vamos a continuar repitiendo lo mismo cada grupo para terminar la vuelta 5 ahí está la vuelta número 5 terminada voy a tejer la vuelta 6 una cadena medio punto en el mismo espacio así tejo en cada espacio medio punto van a hacer 4 9 cadenas medio punto en cada espacio 7 medios puntos aquí tengo 3 4 5 6 7 medios puntos en el espacio de cadena y vamos a repetir lo mismo que tenemos en este espacio la vuelta 6 ahí terminé la vuelta 6 voy a empezar la última vuelta que es igual que la flor de 3 de 6 lazos la cadena el medio punto en el mismo espacio los 7 puntos altos y el pico de 5 cadenas ahí está la vuelta número 7 así la tienen que tejer para irla uniendo a la vuelta uniendo a la vuelta uniendo a la vuelta no la van a terminar hasta estar uniendo cada pieza ahí está solamente mostrarle los los cinco lazos como debe de ir quedando ok aquí empecé a unir la primer flor de la tercera línea esta tercera línea ya les mencioné es la que va a ir tejida a la cintura es la flor de 5 lazos aquí uní 3 tres lazos queda uno en cada lado se va a unir con la flor que vamos a colocar en este espacio este lazo y este lazo se va a unir con la flor que va a continuar aquí y como aquí va a ir la cintura no tiene ningún lazo por eso necesitamos la flor con 5 lazitos nada más ahí está vamos a hacer toda la línea igual ya con esto se basan para continuar con la línea de la cintura aquí nada más me faltan tres flores de 5 lazos aquí es uno y dos en este espacio si se fija es un espacio que se tiene que poner la flor en cada espacio vamos a terminar las tres que faltan y esto va reduciendo para la cintura ok aquí estoy para unir la última flor de 5 lazos aquí empiezo con el primero uno dos tres cuatro y el último aquí lo tenemos cinco y ya queda terminado la línea de las flores de 5 lazos ahí está ok hasta ahí está terminada la falda estas son tres líneas de flores ok aquí termino de agregar la última flor de la línea de la cintura esto es lo que tengo de los 100 gramos que es lo que estoy tejiendo en la falda es todo lo que me queda queda un poco de los 100 gramos son tres líneas de flores nada más los que estoy tejiendo aquí voy a continuar con la blusa aquí está y que ahí está y se